Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los alimentos que posee una buena cantidad de vitamina B2. Y nos referimos a uno de los productos lácteos como lo es el queso. Recordemos que los productos lácteos forman parte de otro de los grupos alimenticios que necesitamos para tener una buena salud. Y forman parte de los alimentos ricos en vitamina B2. Si bien debemos de consumirlos con moderación puesto que contienen colesterol. El queso es una fuente de calcio, proteínas y vitaminas. B12 Y B2 Para este último es recomendable Y preferir por el confort. El cual contiene 0,57 miligramos por cada 100 gramos. Seguido del limburger. El queso azul, queso de cabra y el suizo. Como puede ver, puedes elegir entre una y gran variedad para no aborrecerlos. Siempre teniendo en cuenta que debes consumirlo con moderación. Recordemos que todo lo que consumimos a diario nos ayuda de alguna u otra manera a tener una buena salud. Pero lo mas importante es que usted conozca que nutrientes posee de lo que usted consuma a diario. Que Dios me los bendiga. No les digo adiós, sino un hasta pronto.